Me escapé de mi señora Te escapaste y estabas muy contento No me deja tomar nada ¿De vacaciones, maestro? Lindo, sí, bárbaro ¿Desde dónde vienen? De Rosario ¿Siempre en las sierras de Córdoba se elige Córdoba? Sí, vengo a la falta porque tenemos una casita ahí en la falta, mi hermana Bien, o sea que es espectacular para venirse a pasar unos días 15 días fácil Bueno, contame en general cómo encontraste todo Mirá, la encontré muy linda, muy linda, muy linda ¿En cuanto a precios, costos? Está en todos lados, igual Está en todos lados ¿Se puede vacacionarme? Sí, 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 sí Todo perfecto El hotel que estaba viendo yo, muy bueno Muy bueno ¿Córdoba capital? ¿Escapada de fin de semana o unos días acá en la falta? Una semanita, diez días Ah, bien, descansando bien, digamos, como Dios manda Es muy lindo, muy tranquilo acá ¿Ya habías venido? Vengo, es la cuarta creo que vengo Bien, ¿y por qué elegís la falda o la zona? Porque es muy tranqui Muy tranqui, muy fresco Uno no tiene que andar con la cártera Eso no sirve, eso no es vacancia Para eso me cae en mi casa El pego A nivel costos, ¿cómo lo encontrás? Bastante sécil A algunos loquitos se les va la mano, ¿cierto? Pero son los menos ¿Qué andar? ¿Hay que buscar? Son los menos ¿Por qué estás con la familia? Con mi señor ¿Se la pasan muy bien? Sí, gracias a Dios, acá sí ¿Y ahora qué estás esperando que estás haciendo compras? Estoy haciendo tiempo para ir a comer pescadito Córdoba Córdoba capital ¿Escapada de fin de semana o unos días, señora? Unos días, una semanita ¿Se elige siempre las sierras en algún lugar en Córdoba? Sí, acá mismo ¿Acá mismo? ¿Por qué acá mismo? Nos encanta, es muy linda En cuanto a lo demás, servicios, costos, ¿cómo lo encontrás? Porque en la época que estamos viviendo nos fijamos mucho en los precios No, bien Dentro de todo accesible Bien Hemos hecho algunas compras que habitualmente en vacaciones no hacemos Se animaron un poquito Nos animamos un poquito, sí En cuanto a las propuestas, espectáculo y demás para todos Para la familia, los chicos, ¿cómo lo ven? Bien, entretenido, bien Ahí para todos Ahí para todos, sí ¿Por qué la sierra de Córdoba? ¿Es la primera vez? No, la cuarta La cuarta ¿Por qué se elige? La tranquilidad ¿Sí? Tranquilidad, sí, sí ¿Particularmente estas son? Estoy parando en Huerta Grande Está bien, pero digamos, está en la zona así Sí, sí, siempre en la zona así Pero alternamos En el verano la sierra Y en el invierno el sur Bueno, ¿cómo es un día acá en la zona? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos río, caminata, cabalgata? Si el día está lindo, hotel todo el día, pileta Hoy aprovechamos que estaba así Salimos a caminar un rato Bueno, ¿y de noche qué? ¿Alguna comidita por ahí? ¿Algún espectáculo? No, porque comida tenemos Pensión completa en el hotel Es el hotel de Utedic O sea, que salí por las compras Por los regalitos Sí, sí, salimos a caminar A comprar algo Llegué el lunes Estoy hasta el domingo Hasta el lunes a la mañana ¿Los precios bien? Sí No más, como en todos lados Sí, sí, no hay nada raro Gracias Don Francisco, San Luis San Luis ¿Por qué se elige? Siendo que San Luis tiene lugares muy bonitos también ¿Por qué se elige Córdoba? No, siempre Este año elegimos venir para acá Porque no conocíamos Habíamos escuchado de la falda Y quisimos venir a conocer Bueno, ¿qué te pareció? Hermoso, hermoso Muy lindo, muy tranquilo ¿Era lo que te habían hablado? No había escuchado casi nada No conocía Muy poca gente conoce por allá Lo que es la falda Ah, mirá vos Hace falta promoción para aquel lado Sí, sí, sí ¿Cómo encontraste servicios, precios? Muy bien ¿Bien? ¿Se puede salir a comer algo, por ejemplo? Sí ¿Los precios están acomodaditos? Sí ¿Y qué se hace? Un día, bueno, un día como hoy Imagino caminata, feria y demás Pero en general Hacemos pileta, río Tengo un poco Tengo un poco Se disfruta pleno Sí, sí, sí ¿Cuántos días vienen, chicos? Y nosotros nos quedamos hasta el sábado General Rodríguez, Buenos Aires ¿Y en la primera vez acá o ya hemos venido? No, en la falda, sí, la segunda Bien ¿Por qué se eligen las sierras de Córdoba? Primero porque vine con mi papá, mi mamá, mi hija Que no conocían Y aparte es un destino maravilloso ¿Es un destino familiar como se propone? Sí, totalmente familiar Bien Las mujeres sobre todo son las que más se fijan Tema precio y demás ¿Cómo encontrás la falda y la zona? No solo en general la ciudad Acá en la falda, por ejemplo, yo compré Y en todos los negocios donde había productos similares Estaban todos al mismo precio Bien Y bien, bien O sea, te parecieron bien los precios Sí Está caro todo en todos lados Pero estaba bien ¿Cuántos días se vacaciona? Nosotros una semana Ya mañana nos vamos Está bien Disfrutando hoy un día Que hay que ver qué hacemos, ¿no? Un día así con lluvia Hoy nos vamos a visitar Cosquino igual Bien Siempre hay alternativa, hay opciones Siempre Siempre Hoy salimos lloviznando Pero lluvia un ratito y ya está Se puede seguir paseando Sí, la verdad que sí Andamos de compras Somos de San Rafael Mendoza Así que andamos paseando por acá Bueno, hemos Un lugar bellísimo Sí, la verdad que nuestra provincia Es un lugar tanto en el norte Como en el sur No es que la quiera estar promocionando, ¿no? Pero digo Sí, está de aprovechar que venden La venden, entonces Y en ese contexto, la verdad que Que muy interesante acá en La Falda Bueno, muchas cuestiones regionales Hemos estado buscando y demás En donde los precios Hemos encontrado precios de toda clase, ¿no? Hay que buscar Hay que buscar Hemos caminado bastante La verdad que temprano Estamos buscando con mi pareja el precio ¿Cuántos días en La Falda? Ocho días estuvimos en La Falda Y recorriendo todos los pueblos Hacia el norte y hacia el sur Hacia Capilla ¿La primera vez? La primera vez que venimos a Córdoba Yo vine cuando era muy chico A Carlos Pano, un viajo Pero con ellas Y de grande solamente ahora ¿Y qué te parece? ¿Cómo lo encontrás? Lo encontré bien Encontré algunas cuestiones preocupantes En la franja central de Córdoba Digo, tuve en Cosquín Hay problemas con el agua Hay algunos problemas estructurales De infraestructura social y demás Pero la encontré bastante bien Esperando a ver que se reactiva la economía En el caso del hotel donde estábamos Bueno, entrábamos nosotros solos Y después se llenó Así que hemos visto un movimiento Por lo menos en este proceso nuevo Que ha empezado la Argentina A partir del 10 de diciembre